...que debía ser la presentación del tema. Está en línea Juan Pablo Rabasano, que es presidente de la CAENA, que es la Cámara Argentina de Empresa de Nutrición Animal. Porque a todo esto dicen que podría faltar alimento balanceado para las mascotas. Exactamente. Cerraron las importaciones del 27 de junio pasado. Y estamos hablando de alimento balanceado de todo tipo de animales. De vacas, de pollos, de gallinas, perdón. Y también de mascotas, de gatos y de perros. Entre otras. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de saludarlo, Juan Pablo. Lamento las circunstancias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Leonora. ¿Qué tal? Exactamente, ¿qué les está pasando y en qué punto estamos con la provisión? Bueno, lo que pasó fue el lunes pasado, el lunes 27, a raíz de la resolución del Banco Central, amanecimos con la noticia de que no podíamos pagar nuestros compromisos al exterior. Nuestra industria, CAENA, somos unas 150 empresas. Muchas radicadas en el interior del país, en su mayoría. Donde producimos alimentos balanceados y premezclas para todo tipo de animales. Desde animales de producción, vaca, cerdo, pollo, gallina, como recién comentaban. Y también alimentos para perros y gatos. Todo esto de alimento balanceado, una parte importante son estos microingredientes que son importados. No se producen en el país. Hablamos de vitaminas, de minerales, de distintos aditivos, saborizantes, aminoácidos. Que se producen en algunas muy pocas partes del mundo. Y bueno, estamos sin poder cumplir con nuestras obligaciones en el exterior. Y por lo tanto, no poder hacer nuevas compras. Entonces, hoy tenemos materia prima para unas semanas más. Pero en algún momento, si esto no se soluciona en el corto plazo, dentro de 30, 45 días va a haber algún faltante de alguno de estos microingredientes. Y no se va a poder elaborar el alimento. Ahora, Juan Pablo, cuando vos decís va a haber faltante de algún microingrediente, digo, son cuestiones en particular que tiene el alimento balanceado, pero sin eso igualmente no se pueden elaborar. Claro, sí. Un alimento balanceado consta de 30, 40 materias primas distintas. Y es como armar un auto y que te falte el volante. Vos no lo podés sacar al mercado. Y esto es lo mismo. Te falta la vitamina A. Vos no podés sacar un alimento sin una vitamina o sin un mineral porque trae consecuencias directas en la salud y en la producción de los animales. No, no. Sería una cosa que nunca, nunca nos ha pasado. Yo tengo muchos años en la industria y nunca nos ha pasado llegar a este punto. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto se vende en la Argentina? ¿Cuál es el volumen? ¿Han visto un incremento importante a propósito de que es más usual tener mascotas? Me da la impresión que particularmente en los grandes centros urbanos ha habido un espíritu creciente de incluirlas dentro de la dinámica de las familias y demás. ¿Hay un incremento que también se ve en volúmenes? Sí, sí. Puntualmente el alimento de mascotas es un sector que viene creciendo año tras año, por esto que comentás. Con la pandemia, de hecho, creció mucho y aumentaron la cantidad de familias y hogares con mascotas. Pero bueno, eso es una parte del conflicto, ¿sí? El negocio total ronda los 5.000 millones de dólares anuales y el negocio de las mascotas, eso representa el 10, 8% de ese volumen. Pero bueno, lo que nosotros estamos viendo es que puede haber faltante en estas próximas semanas y con la consecuencia, que se cuenta, inflación, porque al producir, al tener menos oferta de estos productos, obviamente la producción se ve resentida y bueno, va a haber aumento del precio de las carnes, de la leche, del huevo, porque al bajar los niveles de producción... Claro, todo lo que viene detrás de eso, está bien lo que está explicado, todo lo que viene detrás de eso. Ahora, Juan Pablo, tengo entendido que ustedes le mandaron una carta tanto al Ministro de Producción como al Ministro de Economía, al titular Banco Central y al Ministro de Agricultura. ¿Tuvieron alguna respuesta? Dando justamente este panorama, poniendo esto en aviso, en alerta, ¿tuvieron algún contacto, alguna respuesta? Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, ¿sí? De ninguno de los cuatro, los tres ministerios que hemos mandado la carta y el Banco Central, sí, estamos en comunicación y tenemos una ventana abierta con el Ministerio de Agricultura, que es nuestro ministerio más próximo, diríamos, porque intercambiamos permanentemente información, tenemos mucho diálogo con ellos, pero todavía no nos han podido dar ninguna respuesta, por eso es que hemos decidido ayer un poco dar a conocer todo esto que nos está ocurriendo para ver si realmente alguien se puede ocupar del tema, porque no estamos hablando de grandes volúmenes necesitamos a lo mejor, para lo que quede del año, son 100, 120 millones de dólares de estos microingredientes, para la economía de un país no es nada, o sea, realmente me gustaría estar hablando de otro tema con ustedes, pero estar hablando de esto por 100, 120 millones de dólares para la economía de un país es insignificante. Definitivamente mejor cierre imposible. Juan Pablo, le mando un abrazo, un saludo y ojalá que todo tome su cauce. Gracias por la diferencia para con nosotros. Muchas gracias, saludos. Saludos. A todo esto...